MIGAIMAGEN Curiosa será la mañana, cuando venga Jesús en salvar La nación es bonita, bienvenida estaremos a cenar No habrá necesidad de la luz en el plantón Ni el sol dará solos, ni tampoco sufrir Ahí alto no habrá de tristeza ni dolor Porque entonces Jesús es rey de gloria Para siempre será consola No habrá necesidad de la luz en el plantón Ni el sol dará solos, ni tampoco sufrir Ahí alto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús es rey de gloria Para siempre será consola Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Y tú en la senda que no puedes salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Y tú en la senda que no puedes salvar Hay una senda que el mundo no conoce Aleluya ¿Y sabe quiénes somos? Los seguidores ¡Eso! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Oye, ayú! Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre A ver cántelo, cántelo, dígalo Rotas fueron las cadenas Que estaban a tanto A ver cántelo, cántelo, dígalo Libre Libre Tú me hiciste libre 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 Eso, eso, eso Rotas fueron las cadenas Que estaban a tanto Libre Con la mano arriba, la mano arriba, diga Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, señor Rotas fueron las cadenas Que estaban a tanto Que estaban a tanto Corazón ¡Riquitín, riquitín, riquitín! ¡Wow! ¡Oh! Yo me hiciste libre Libre, señor ¡Aleluya! Y somos libres en el nombre de Jesús ¡Aleluya! 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 Y levante la mano a los que son libres esta noche